Hola, soy Javier Sánchez Aldana y soy Managing Partner de Carabela, un fondo semilla basado en Guadalajara, que invierte en emprendedores que lideran startups en etapa temprana en Latinoamérica. Ser parte de la comunidad Startup Links ha sido beneficioso en dos aspectos. De manera directa, como fondo, tenemos de repente acceso a publicaciones o también a colaboraciones o incluso también algo de deal flow que puede venir de parte de ellos y de parte también indirecta hacia los emprendedores, tanto del portafolio de Carabela como de otros emprendedores. Toda la comunidad que se genera, el apoyo, el contenido que hay disponible para que conozcan sobre el tema de startups ha sido muy bueno. También el directorio que tienen nos ha ayudado mucho a poder estar en contacto con emprendedores y emprendedores con nosotros y ha habido una muy buena colaboración y sinergia al respecto. Creo que Startup Links ha hecho una muy buena labor en poder coordinar los esfuerzos y conectar. Los invitamos a que nos conozcan a nosotros. Carabela, con B de bueno, punto B, corta C de casa. Nos encantaría platicar con ustedes, conocerlos y poder formar una relación desde ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!